Es campeón el Gallardo creo, ¿no? Ahí está, miren, miren Uy, el Gordocho, recuerden Recuerden que hay rivalidad No puede ser, amigos El Gordocho ahí Interfiriendo el combate de mi caballardo De mi caballardo Huevón Y quedó feo para la foto Lo han desplumado, le han roto el pico Con esa escalera metálica No está completamente en forma Todavía, está un poco variado Pero bueno, ya está, vamos a pelear Puede sacar provecho Jeff Hardy de esto Puede sacar provecho De esto Jeff Hardy Y le rompe la espalda a mi Gallardo Vamos Gallito Vamos Gallito de la Roca Vamos a recuperar todavía el castigo El Gordocho si quiere comer Sí o sí A nuestro Gallito Que ya le vuelven a romper el pico Oh, no puede ser, huevón Lo va a deletear Dilit, Dilit, Dilit Lo van a desplumar a mi caballito Otra vez en el pico, huevón Ya no va a poder comer su maíz Y ahora le rompen las boliñas, huevón Y está el Gordo de Miércoles Acá viendo el combate, ¿o no? Miren, no, no puedo bloquear nada, huevón Clasos, amigos Que casi le desprenden la cabeza ¿Qué? Ah, no, vamos Gallito de la Roca Vamos, cabrón Ahí está, vamos Gallito Ahí se recupera poco a poco ¿Sí? Suplex para Y dice Ya estoy otra vez aquí, amigos Vete a ganar el combate ¿O no? Bajó la guardia encima Y encima que empezó Jodido Bajó la guardia el gallo baboso Le van a sacar la cabeza Al gallito de la Roca, amigos Vamos Gallita Turuleca ¿Dónde está la gallinita? Déjala que ponga 10 Oh, casi le sacan el pico del cuello Le van a romper el brazo metálico Uy, lo van a cubrir No, 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 es muy pronto para perder Al gallito de la Roca No No se puede No se puede salir No se podía salir Bueno, creo que como estaba muy lastimado Le costaba demasiado salir del castigo Bueno El gordocho lo atacó Y ya había O estaba peleando Mermado Nuestro gallo de la Roca Así que bueno No pudo Hacer gran cosa Contra El mático Pero bueno, ahí está Siguiente combate ¡Ah!